La historia de Benedetta Carlini está envuelta de misterio, pasión y controversia. En el siglo XVII, una monja y mística italiana llamada Benedetta Carlini se dio a conocer por sus impactantes relatos de visiones divinas y experiencias místicas de gran intensidad. Sin embargo, detrás de la fachada religiosa, los acontecimientos dentro de las murallas del convento de la Pescia se convirtieron en uno de los más grandes escándalos de la época. Benedetto no era una monja ordinaria. Fue acusada de llevar una vida secreta llena de transgresiones y deseos prohibidos. Desde una edad temprana, Benedetto Carlini mostró un ferviente entusiasmo religioso, llamando la atención de sus hermanas convento y de la comunidad local. Su visión mística y su extasia la convirtieron en una figura venerada, lo que llevó a muchos a creer que ella había sido elegida por Dios para recibir revelaciones divinas. Sin embargo, a medida que su fama creció, murmuros de duda y agitación comenzaron a surgir. Lo que inicialmente parecía una demostración de santidad comenzó a suscitar sospechas, lo que llevó a una investigación exhaustiva de sus acciones dentro del convento. Fue entonces que salió a la luz un secreto perturbador. Benedetto fue acusado de tener una relación carnal con la hermana Bartolomea. Este asombroso caso no solo sacudió los cimientos del convento, sino que también expuso la dualidad entre su vida pública de devoción y los deseos ocultos que desafiaban las normas de la iglesia y la sociedad de ese momento. La descripción de Bartolomea de su interacción con Benedetto es profundamente perturbadora y revela una relación de poder y control que trasciende los límites espirituales. Según registros históricos, Bartolomea afirmó que Benedetta se acercó a ella durante momentos de éxtasis religioso, alegando ser poseída por un ángel macho llamado Esplendatello. Durante estos momentos, Benedetta creía que su unión física con Bartolomea era justificada como una expresión divina, como si sus acciones no fueran simplemente terrenales, sino parte de un diseño celeste. Este entusiasmo religioso distorsionado transformó sus encuentros en algo que Benedetta afirmó que estaba más allá de la comprensión moral común, colocándolos dentro del reino sagrado. Sin embargo, esta explicación dividió profundamente el convento. Para algunas monjas, Benedetto todavía era visto como un auténtico místico, un uno elegido de Dios cuyas visiones y comportamientos, por poco habituales, deberían interpretarse en el contexto de su santidad. Sin embargo, para otros, Benedetto es una manipuladora hábil, que utiliza la fe y el poder espiritual que ella ha usado sobre las hermanas para satisfacer sus deseos más profundos. Esta división dentro del convento refleja la tensión entre la búsqueda de significados espirituales y la incomodidad con la realidad física y emocional involucrada. Mientras que algunos creen en su justificación divina, otros temen que la fe sea pervertida y usada como una excusa para transgresión personal, revelando un delicado equilibrio entre poder, control y deseo en la vida clausural. El juicio de Benedetta Carlini reveló las profundas capas de conflicto entre místico, sexualidad y poder dentro de la estructura rígida de la Iglesia Católica. Cuando las acusaciones de su relación carnal con Bartolomea se hicieron públicas, la Iglesia rápidamente intervino no sólo para investigar los actos físicos, sino también para cuestionar la legitimidad de sus visiones y éxtasis.